El cuerpo de esa chica lo tiene todo bien Mira qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies Las curvas de esa chica son muy cerradas, muy cerradas Mira qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies Voy hacia la pista de baile, qué situación, qué situación No tienes un cigarro, me puedes decirla Ahora vienes a la discoteca sola Te vienen pensamientos extraños Qué sensación, qué sensación No quieres que bailemos un ratito juntito Si verás cómo sube el calorcito ¿Quién habrá inventado esta preocupación Que tanto nos excita? Oh no Todo el mundo